. ¿De dónde viene? De la colonia de Hummerrey 1, Hummerrey 1 de Monterrey, no duele, ahí lo va, se pasa, le pasa, le pasa con su disco, por favor, todo el mundo. Póntalo, 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 píntalo. Ahí va. Hay una frase clave que yo de mucho en radio, que yo utilizo mucho en el programa, ¿qué frase es? Se ha portado como un estúpido. Se ha portado como un estúpido. Me ha portado como un estúpido. Se me ha portado como un estúpido. Se me ha portado... Se me ha portado como un estúpido. Muchas gracias, Peñártido, gracias. Dame la línea, dame la línea, tío. Dame la línea, buenos días. ¿Quién habla? El neto de los fenómenos. ¡No! ¡Ahhh! ¿Qué pasó? ¡Que haga lo mismo! ¡Que te corte! 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 La gente está viendo que te corte este mi loco. Yo no soy la gente. Que te vienen a la media, a la Italia, este mi loco, te saca el INDEPE, que te besa el menito acá por el INDEPE y...